4x4, 4 vueltas 4x4, 4 vueltas ¡Mierda! ¡Mierda! ¡Pero con arriba! ¡Eh! 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 ¡Pero arriba mi gente! ¡Ahora sí le voy a desplazar este cabrón! ¡Porque yo pensé que lo van a desplazar! ¡Pero dinos como en 3, 2, 1, tiempo! Manos para arriba porque a matarlo yo empecé Ya viste que vine a notar, ahí se fue su MC Y eso que dio penas, contigo comencé Porque nos trajeron a mi hijo perdido, el RC ¡Oh! De verdad que si domino, con la rima que levanto Mira sabes cuánta mino, este mano me dura un round Esa tarde te voy a enterrar, para que ahora sí te asusta el clown ¡Ay mira mira cómo lo hago! Mira que mi hijo te copia y hasta la cago Yo no sé que tienes por gritar a madres Te acabo de follar y despacito compadre ¡Oh! ¡Oh! Mira sabes la histeria Al menos yo le copio a MCiclopedia ¡Claro que lo hago! Mira sabes sin albur Para rimar yo no tengo que copiarle a los del sur Mira ya sabes que tu flow es temetarro Con esas hojas que tienes yo pensaría que eres manguarro Porque aparte de eso, mi flow tu tienes Por lo que te gusta de nadie seguro, eres chinos penes Ya cállate a la merda de verdad que si domino Y cada que lo hago ya te saco del armario Porque cuando con jugo saco el abecelario ¡No mames cabrón! Un día tu gente no eres warrior Oye ya viste como lengua ¿Ya vieron cómo puedo matar? A este es el que tu jefe Me gana que yo recopio a MCiclopedia Tú deberías de meterte a leer un poco más de enciclopedia ¡Claro! Mira sabes que domino ya es constante No mames claro que lo hago es excelente Tú ya te blazó como puto de bomobas Te habla de los gigantes Pues llegaron los jefes Es orbita a laenficio en this lifs Precisando a los fuentes en 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 3, 2, 1 Pasadista